... Felicitar a toda la gente de la Fuerza Aérea, específicamente al área material de Quilmes, por el esfuerzo que han hecho y la capacidad técnica para poder reconvertir este avión. Este es un avión del ejército argentino que llegó claramente deteriorado y después de un año y medio de trabajo, con una inversión de alrededor de 3 millones de dólares, podemos ofrecer este producto que ustedes ven, que es prácticamente aproximarlo a lo que son los aviones más nuevos que está fabricando Twinot, que en general en el mercado salen arriba de 15 millones de dólares. O sea que acá hay una enorme tarea y una enorme capacitación del personal de la Fuerza Aérea Argentina para poder llevar adelante este trabajo que se ha realizado. Este taller está certificado por Twinoter para poder realizar este tipo de tareas, este tipo de actuaciones, así que más que contento. Me parece muy importante, ¿no?, que el área material de Twinot recupere la energía en cuanto a hacer unos talleres más importantes de la Fuerza Aérea, en reparación, cuesta a punto de, en tanto, el top, pero como avión en este caso, este avión, el Nauter, como decía el ministro, que tiene más certificación internacional, que tiene certificación de la empresa, creo que es muy buen inicio esta reparación, este mantenimiento, esta cuesta a punto de este avión que tiene múltiple sucio para el ejército argentino. Pero sobre todo esto nos interesa a nosotros que el área material Twinot pueda ser la vaga, el inicio, el punto pie, el puntapié inicial de un proyecto que queremos que se construya en Quilme, que se desarrolle en Quilme, que es, digamos, un proceso de industrialización de la aeronáutica. De tener aquí una base no solo de mantenimiento y reparación, sino también de fabricación en el futuro, porque es un lugar apropiado, que tiene los recursos, que tiene la técnica, que tiene los talleres. Y bueno, esperamos, y este es un poco el proyecto que estamos queriendo impulsar, que el área material Quilme sea además una zona industrial, como también tenga la pista de aviación para poder hacer un aeroparque en la zona, ya que es necesario. Como hay este tipo de aviones que requiere un lugar apropiado, porque están preparados para aterrizar en la aeronáutica, para lugares como podría ser muy bien el área material Quilme, que es un proyecto que venimos trabajando, impulsando, y esperamos que en un momento lo podamos congresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!